Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente, yo soy Alcorón y estamos en un nuevo episodio más de Echo Soul, ¡empezamos! Bueno chicos, ya empezando el segundo episodio de Echo Soul, que wow, me quedé anonado, me quedé sorprendido por lo que pasó en el final del último capítulo Y bueno, nos dije, quiero jugar más, porque este juego me está emocionando un montón, quiero jugar más Y bueno, vamos a ver que nos trae este episodio del día de hoy Y bueno, para los que no han visto el primer episodio, me traigo el primer episodio de Echo Soul No traigo nada en el canal, a lo mejor también tengo una anotación por ahí que lo habré puesto en sus pantallas A la mano derecha superior Así que bueno, también pues me gustaría decir que pues si vayan, si podrían dejar su like para el primer episodio Porque estoy haciendo, ya saben, yo hago las primeras, algunas semanas yo hago primeras impresiones de videojuegos O rego juegos nuevos al canal Y a ustedes pues les dejo la discreción que puedan votar con su like el video o el juego que más les guste Y así pues eso se subirá más o se subirá menos Ya dependiendo de la cantidad de likes que ofrezca el, o que llegue el video Esto pues tendrá límite como de una semana o dos Mínimo hasta cuando llegue por lo menos cinco episodios cada, cada serie Cuando ya tengan mínimo cinco episodios cada una Pues ahí voy a decidir, voy a medir todos los likes que tuvieron cada serie Y la serie que más tenga más likes es la que se va a subir más No va a ser como un... O el siete Hombre Este fue uno de los nuevos que sacamos en el episodio pasado Collect wolf meat Ok, mira, aquí tenemos ya el wolf meat Y bueno, tenemos que... Oh, miren, 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 miren Ah, que bello Lol, me encanta Ah Parece un cosito... Oh, mírenlo, mírenlo Dice glue de paper scrap Lol Parece como si fuera un canguro No, no me puedo montar Lol, dice llama aquí, perdón Es una llama Es una llama Eh, you will always have home here Heroes come back, whatever you need Ok, ese es el tipo de la llama Pero no una puedo Eh No la puedo coger No, ni, no me la vende y nada Ok, tenemos Oh, de, oh, de los volví Volvimos al mismo sitio Ok, tenemos una... Una... Beto mejor Que nos da tres De defensa, ok Pero nos... Eh... Como que no, no Esto pues nos da... No, 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 no No nos da más, no nos da más Es que me equivoco Y siempre miro al lado derecho Y el lado izquierdo Es el que está equipado Esta espada pues nos da más Se ve más potable Y 15 y 10 Bueno, eso está bien 16 y 19 Ok, estas son mejores Y aquí dice 5 y 6, ok Voy a organizarlo esto Un momento, un momento Voy a ponerlo todo aquí abajo Esto porque esto ya no me sirve Eso no Y esto Ok, tiene un cinturón Porque no lo había visto Y... Está todo bien Ya podemos continuar Y... ¿Qué dice? Busón Oh Gracias por salvar Nuestra pequeña ciudad De Breya Aquí tenemos un pequeño Una pequeña recompensa White and Tinder Oh, una... Una mascota ¿Qué tan rápido? Oh, usable por 7 días Entra una mascota Este... Nombre de una mascota Bueno chicos Si quieren ver la mascota Déjenme en los comentarios Que nombre le podríamos poner A esa mascota Así que bueno Eh... Porque como es por 7 días Pues me gustaría que le pusieran Ahí a ver que nombre Quiere que le pongan A la... Porque le pusiera A la mascota Bueno, dice Glue Paper Scrap Craft Time Ok Craft Time Ok, pero si necesito carfear ¿Y en donde crafteo? No, por favor Esו... No, una mascota Ahí está Gracias. 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 Los espíritus ... Corrupted Earth ... Caosoul ... No target ... Esto si me puede resultar un poco liada ... Vamos a hablar otra vez con ella ... Please prepare yourself ... ... without the time ... You will first ... Need to open ... Ok, nos dieron ... ... la V O-KEY, en la V ... Purify Ok, cuando nos dan estas cositas Cuando nos dan estas cositas Podemos purificarlos Ok, la V es para purificar Ok, ya, ya Que pues eso, que cada vez podemos Hacer que el purificar una alma Se pueda hacer mucho más rápido Y pues cada purificación de alma Solo necesita una alma ¿Cómo digo esto? Porque tengo que hablarle a ella de nuevo De despiste total Es que como estoy comentando y todo Una, cada purificar un alma Azonajita es un alma del caos Eso es lo que básicamente nos dijo Y que pues, que también podemos Chinga mujer, Dios mío, saltes del medio Eso fue básicamente lo que nos dijo Y que podemos acelerar Acelerarlo Usando pues otras cosas, ¿no? Get the llama from Nantel Confort con op Purification So let's kill Co-op purification Do the target doesn't exist Oh, miren, miren Nos van a dar Nos la van a dar Nos la van a dar No, nos la van a dar No, nos la van a dar No, nos la dieron Ah, me encanta Go to Nemos Déjenme ver algo Ahora mismo tengo solo 3 purification So, a ver, quiero ver Y ahora tenemos 4 O sea que matando enemigos Ahora mi montura ¿Cómo le doy a mi montura? Se me parió mi montura Mi pavo Controles Bienvenido al mundo De Echo Este tutorial Te llevará a través de los juegos básicos Mmm De pinche mono Me diste una montura Que estaba mal Bueno, parece que la montura No es nuestra Solo es para llegar allá A Go to Nemo Bueno, tenemos toda la que tenemos Pero tenemos que matar Bastantes enemigos Para Mira, mató Un lobo Matar bastantes enemigos Para poder llenarlo Ok Y Nemo Está aquí Nemo O sea, el gualia Gualia herido Oh, mira Esa es la de ella Es Es marrón Double to Grand Vamos Hombre Dungeon Primer dueño Primer dueño Del día De hoy El primer dueño De la serie Vamos a ver Dungeon Dungeon Mientras vemos La pantalla En negra La más Pantalla En negra En negra De la serie Los goblinos Aparegan Y empezaron Aterrorizando Nuestros hogares Y empezaron De la serie 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 Lolo, osea, wow, te quedas bruto con las cinemáticas, bruto, bruto, wow, osea, no, 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 osea, hay que decir que el juego, en cuanto a cinemática, esta hecho, osea, genial Me encantó, osea, dice, pues, que aquí, pues, los aldeanos, en esos momentos de las cinemáticas, me voy a mutear, pues, para que ustedes las puedan escuchar y ver, sin ningún ruido y nada Pero, osea, esta wow, muy de los pocos juegos que he podido ver, tienen cinemáticas así, pero wow Pero, muchos de los juegos que vamos a presentar en el canal, en estos rumos, en este mes, se podría decir Eh, están, serán bastante, un briqui, lol, que encantazo, wey No, osea, me encanta, la forma de pelear de aquí, me encanta, osea, dice, check, ok Check on the barrels, ok, que chequemos debajo de esto, voy a frighten woman o una mujer Tómala, wey Mira, ahí, mire, mire, el cuarro, el cuarro, wey, tómala, wey Ok, tenemos reportos, Julian, necesitamos, tres barriles más, ok, ya sé Oh, no me diste, wey Toma, jeje Wey, esta genial, me encanta, me encanta Yo, de un, como es el de un 10 Le doy el 9 Al juego, de un 10, le doy el 9 Y, pues, ya, eso, pues, como persona, no, como Tomando un poquito El sistema de combate, que es un No, 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 no Yo le doy un 10 de un 10 a esto, no Osea, no puedo dar menos, osea Iba a decir que el sistema de combate es un poco Terco Pero no, está genial, está genial Ok Bueno, este que está aquí, pues, me está mirando mal y pues Toma, wey Ok, ¿qué fue eso? Lol, Kaleon Wow, era un boss Un jefe de esto, mejor dicho Vamos a reportar la misión a Indy y a Gant Ya, pues, de paso, pues, nos aniquilamos estos que están por aquí Miren, miren, wow, hasta distancia, está genial Está muy, muy genial, recomiendo el juego a un montón, gente Ok Minemos, guardián, espérame ahí que ya vengo, ¿no? Ya vengo Está genial y ya que nivel somos, somos nivel 7 Pero está genial Pero está genial Ustedes saben dónde está la experiencia del personaje porque no lo veo Si dice que no quieren morir, no vas a morir Si están acá y están los monstruos no pasan Pero no, dieron, ¿qué? Eh, 13 y, hombre, mira, esta es mucho, mucho mejor Es que nos dieron aquí, mmm, misteriosa, una caja misteriosa de runas Me va a costar como Ok, eso, pues, no era nada Nos dieron una runa Que, pues, vamos a ver, no la ves, la I Dice, use level 1, item level 5, mínimo level 1, ataque más 4 Ok, dice, es como un encantamiento Hombre, ya de dos putazos se los carga, wow Vamos para acá, tenemos que hablar con el mayor chip Hey, chip What, o sea, de qué hablas, what Yo soy el chip Yo soy el chip, ¿no? El chip Ok, vamos para acá O sea, ¿se puede brincar? Y está 25, 23, aquí van a ver los metros Aquí vamos a ver, ¿de qué mano derecha? 15 metros, 16 Use the rope to capture a shaman No, mujer Minemos, siege warrior Tenemos que capturar a un shaman de esto Y esa huella me lo mato Miren, aquí hay uno Lool Talk to Dutch Y Dutch está Bueno chicos, como ya llevaba nueve minutos Y algo así Voy a alargarlo un poquito más Por cierto, esto lo estarán viendo lunes Ya mañana espero que haya Scarlet Digo, Wakfu Y después Scarlet Blade Y el miércoles pues Habrá Echo o Soul de nuevo Si no pues Ion, que también pues lo avisé por ahí que lo iba a subir Solo estoy esperando que se descargue completamente Ya lo puedo jugar Pero Eh Quiero que se descargue lo Full Para poder escuchar así los diálogos Las cinemáticas y todo Porque como me bajé Me he descargado la versión En español Los diálogos y las cinemáticas y todo son en español O sea que Vale la pena escucharlos Y a mí me gustaría Porque yo Cuando jugué a Ion Lo jugué pues Y nada más llegué Salí Cuando solo salí a la primera A la segunda ciudad Y ahí me quedé Ahora tenemos que matar a Lord Kalyon Que fue el que matamos por accidente ahorita Je Lord Kalyon Hola Lord Kalyon Te vine a dar un mensaje Del chip, ¿no? Me dijo que te tenía que matar Lo siento Ah mira Y pues Él como está aquí Pues También, ¿no? Pues porque está en el medio Porque está en el medio No quería hacer eso Pero está en el medio Lo chip Ok Estoy viendo Eh A ver si se montaba Se ponía la montura O algo así Pero Al parecer, ¿no? La montura era todo un engaño Y esta arma Dice ataque más Tres, ataque más cinco La ponemos acá abajo también Porque ya no me sirve Levié tan gift box Hombre Fighting emblem Requires All right Sides Ok, esa era una mochila Shhh Vamos a hacer Shhh Ahí está Completar Tira un sillo ahí Ok Uy, ¿qué pasó? Me sacaron Del lugar Me transportaron A otro sitio Dudes Administrador Oh, miren Uno de los Administrador del juego ¿no? O Administrador del chip Dudes A nuevo Tagger To chip Oh T柳 ¿ Túa Lo Tira Tira En Tira ... Dudes Entra U muchas 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 cosas así que nada chicos no os quiero darle mucho el video como siempre espero que les haya gustado no olvides dejar su like comentar y bueno espero que esperen el próximo episodio porque yo estoy esperando con ansia porque o sea me encanta ya para el próximo episodio vamos a tener las lamas y todo eso así que nada chicos un saludo para todos ya se recordamos se me quitan hasta la próxima adiós para el próximo episodio Oh, I'll be beautiful tonight I got nothing but love for you Oh, cause you're beautiful tonight Cause you're beautiful tonight